¿Están Costa Rica y Brasil poniéndose las pilas en electromovilidad? Brasil es el mayor mercado latinoamericano de autos eléctricos. Y ahora, algunas de sus ciudades también están electrificando sus flotas de autobuses urbanos. La tasa de crecimiento es interesante, y particularmente en el caso de buses eléctricos, donde en América Latina ya hay casi 5.000 buses eléctricos circulando. Y si uno mira los planes de muchos países, probablemente hacia el 2025, eso va a crecer a tasas exponenciales. Mientras tanto, Costa Rica ha apostado en la última década por implementar leyes con incentivos económicos para acelerar la transición hacia el motor eléctrico. Pese a su pequeño tamaño, Costa Rica está encontrando un lugar en el mapa. Más adelante hablaremos de cómo este país ha aumentado la demanda de vehículos eléctricos. Pero antes, queremos mostrarles uno de los autos más raros del país. Es un auto de combustión convertido en eléctrico, algo posible gracias a estos emprendedores. César González Solís y Emanuel Castro. Además de demostrar que una conversión de este tipo es posible, los cofundadores buscan también probar que la electrificación de flotas existentes, ya sea públicas o privadas, es económicamente viable. Aseguran que la conversión puede ser incluso más barata que comprar vehículos eléctricos nuevos. El lograr disminuir precios nos mete en un sector del mercado donde hay personas que tal vez no pueden comprar un vehículo nuevo, pero sí pueden optar por un vehículo eléctrico convertido. La pasión por los autos los llevó a un planteamiento. Los conductores deberían ser libres de renovar los vehículos que ya poseen. Pero nos cuentan que es difícil hacer estas conversiones y llevan tiempo. Aproximadamente una conversión puede tardar unos tres, cuatro meses, dependiendo del vehículo, de lo complejo que sea, de toda esa distribución de peso y diseño que tenemos que hacer, entonces es todo un estudio. Además, encontrar piezas que se adapten a los automóviles personalizados no es fácil. Pero César y Emanuel no desisten. Quieren demostrar a empresas y gobiernos locales que el esfuerzo merece la pena. Sus últimas conversiones los avalan, incluyendo el Mini Cooper amarillo que vimos antes. Es una fracción del precio. Si lo comparamos en automóviles, por ejemplo, una conversión como la del Mini Cooper, para poner un ejemplo bastante claro, puede andar por los 13 mil dólares. Si lo comparas con el Mini que está saliendo de fábrica ahorita, ese acá en el país anda entre 50 a 60 mil dólares. Convertir autos de gasolina en eléctricos es solo una forma de innovar. Volvamos a los incentivos legales de Costa Rica que mencionamos antes. La ley allí funciona de la siguiente manera. Hay cuatro tramos de precios diferentes, cada uno con distintos descuentos. Un auto como este se beneficia de una excepción del 100% del impuesto general sobre el valor de las ventas, de los impuestos especiales y de las aduanas. Esto aplica a este Gilly Geometry C, porque su precio arranca en 27 mil 900 dólares. Pero las exenciones caen al 0% cuando los precios superan los 60 mil dólares, como es el caso del Lexus RZ450E, que entra en el tramo más caro. Los precios entre estos dos tramos reciben reducciones escalonadas. Con medidas como esta, el gobierno de Costa Rica busca eliminar las barreras financieras y hacer más atractiva la compra de vehículos eléctricos nuevos. En otras zonas del mundo sí sabemos que se han incluido restricciones, incluso más impuestos a vehículos de combustión y a castigar esa decisión de adquirir un vehículo de combustión. En Costa Rica todavía no, y pienso que pasa mucho por la realidad socioeconómica de nuestros países, donde todavía tenés algunos sectores productivos que de pronto no estarían listos para hacer el cambio, por decir un ejemplo. Sin embargo, sí se ha puesto ya sobre la mesa. Tenemos que prohibir el ingreso de vehículos de combustión. Silvia Rojas es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Otras ventajas son el estacionamiento gratuito en algunas zonas y la excepción del pago anual de permiso de circulación. ¿Pero están funcionando estos incentivos? Aparentemente, la cuota de mercado de vehículos eléctricos en Costa Rica es alta. No pudimos confirmar las cifras oficiales, pero la revista especializada Aletec indica que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos en ese país en 2022 fue de entre el 7,3 y el 7,5%. Comparemos esto con las cifras oficiales de Canadá, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Cuando se aprobó la ley en 2018, los ingresos en Costa Rica en el mercado de vehículos eléctricos fueron de casi 14 millones de dólares estadounidenses. Pero el mercado está en alza. El portal estatista estima que alcanzará los 321 millones en 2028. Una cifra pequeña en comparación con algunos países vecinos, pero nada mal para una economía como la costarricense. Pero, como ya sabemos, el precio es un factor importante. No todo el mundo quiere o se puede costear un vehículo eléctrico. Hay otras formas de electrificar el transporte. En Brasil lo están haciendo con los autobuses. A pocos kilómetros de Sao Paulo se encuentra el centro de producción de la empresa Eletra. Esta empresa brasileña lleva décadas fabricando trolebuses eléctricos. Pero en los últimos años han añadido a su catálogo autobuses con batería 100% eléctrica. Estos autobuses ya circulan por las calles de la megaciudad de Sao Paulo. Y Eda Oliveira es directora ejecutiva de Eletra. Sabe que los autobuses que fabrica su empresa son más caros. Así que esa inversión inicial debe merecer la pena a largo plazo para las autoridades municipales. Si nos comprarmos ônibus que custan tres veces lo que custan los celulares diesel a durar menos que 15 años, nos quebramos el sistema de transporte no solo en Brasil como en América Latina. Esos ônibus tienen que durar por lo menos 15 años en el sistema. La vida útil de los autobuses es fundamental en Sao Paulo. La ciudad prohibió la compra de nuevas unidades de motor a combustión a finales de 2022. En el municipio de Sao Paulo, el sistema de transporte colectivo es compuesto por 12.000 vehículos que rodan diariamente en la ciudad de Sao Paulo, que transportan en media 7 millones de pasajeros. París, en comparación, tiene algo más de 2 millones de habitantes y 4.700 autobuses públicos. El año pasado obtuvo el título de Ciudad Europea con Mejor Transporte Público. En Sao Paulo, 15 veces más grande que la capital francesa y con casi 6 veces más habitantes, los autobuses son una parte importante de la red de transporte. Cumplir el ambicioso objetivo de aumentar su flota de vehículos eléctricos al 20% va a ser un gran desafío. Reducir el ruido y la contaminación son beneficios adicionales, pero alcanzar los objetivos nacionales de reducción de CO2 en línea con el Acuerdo Climático de París es también un factor a tener en cuenta. En América Latina, el sector transporte es el que más emite y justamente por eso necesitamos electrificar el sector transporte. Y no solamente por un tema tecnológico, sino porque es la forma más viable de lograr esa reducción y de cumplir con las metas que tenemos de reducción de emisiones. Brasil, como muchas naciones latinoamericanas, tiene redes eléctricas relativamente ecológicas. América Latina, como te decía, el 65% de la electricidad es fuentes verdes, fuentes renovables. Producir electricidad con fuentes limpias es una característica que permite imaginarse, impulsar la electromovilidad. Andrés Rebolledo es secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Hay países que tienen energía renovable casi en el 100% de su generación eléctrica. Paraguay, Uruguay, Chile en algunas horas del día. Países de la región tienen grandes proyectos hidroeléctricos y otras fuentes de energía verde que contribuyen a una matriz energética más limpia, haciendo que el cambio a los vehículos eléctricos sea más significativo. Pero esto no es tan sencillo. Para empezar, los autobuses eléctricos son más caros. Gilmar Pereira calcula que antes de la pandemia, la inversión inicial era del doble de la de un autobús que usa diésel. Fue observado que el valor del vehículo eléctrico a batería estaba costando tres veces más que un vehículo tradicional a diésel. Dice además que esta nueva tecnología también ha generado cuellos de botella para su implantación, ya que hay que instalar infraestructuras como garajes de recarga eléctrica. Toda una logística necesaria, porque hoy la logística del diésel, que es, como dije, es bien más consolidada, por causa del volumen de combustible que es consumido por cada uno de los autobús en cada una de las garajes, hoy la propia garaje, la propia empresa concesionaria, tiene sus camiones tanques, van a los grandes distribuidores, compran y abastece sus propios tanques. Costo e infraestructura son también problemas a los que se enfrentan los conductores cuando compran vehículos particulares en todo el mundo. Todo el ecosistema de la ciudad debe contar con el desarrollo necesario. Aunque Eletra afirma que tiene una gran cuota de mercado en autobuses eléctricos en Brasil, no son los únicos en el juego. BYD, un conocido fabricante de autos eléctricos particulares, también produce autobuses eléctricos y ahora están apostando fuerte por su expansión en América Latina. Mientras tanto, Mercedes-Benz está haciendo negocios con Eletra. La automotriz alemana está produciendo chasis de autobuses eléctricos como estos en Brasil para Eletra y otras compañías. Mercedes-Benz dice que tiene 250 chasis circulando por Sao Paulo. Ajin Puchert es presidente de Mercedes-Benz Brasil y director general de Mercedes-Benz América Latina. Aunque el mercado de vehículos eléctricos particulares depende en gran medida de las importaciones, Puchert sostiene que será importante aumentar la producción nacional de autobuses eléctricos. Yo creo que es una gran oportunidad que quizás es perdida en este momento. Porque si tienes natural recursos que permiten hidrógeno producción, o si tienes los ingredientes para eléctricos, como por ejemplo Argentina, para la producción de batería, obviamente que podría también estimularse a hacerlo local. En el final, creo que Brasil o Argentina, no van a ganar si importan los componentes o vehículos. Al igual que con los autos eléctricos particulares, el aumento de las capacidades nacionales se considera fundamental para la futura producción de autobuses eléctricos. Y probablemente en una primera etapa, gran parte de esta producción va a estar volcada a los mercados internacionales, pero en la medida que la demanda en nuestra región crezca, cosa que está sucediendo, todavía probablemente representando una proporción pequeña del mercado automotriz, pero en los siguientes años va a ir creciendo de manera importante, probablemente también va a ser un mercado interesante y atractivo. ¿Están entonces Costa Rica y Brasil poniéndose las pilas en electromovilidad? La política gubernamental costarricense es uno de los factores que está contribuyendo al aumento de la compra de vehículos eléctricos, mientras que empresas como Electroconversiones esperan poder convencer a otro tipo de propietarios para que luzcan matrículas verdes como esta. Mientras tanto, las megaciudades brasileñas están invirtiendo más en autobuses eléctricos que aprovechan las ricas y diversas fuentes de energía verde. Para nosotros, América Latina es un mercado incipiente, pero es un mercado que camina aceleradamente. Cada vez vemos en los países más introducción de vehículos eléctricos y nos alegra saber que no solamente se trata de carros eléctricos, de automóviles, sino que se trata de autobuses eléctricos. Ambos países están pisando el acelerador, pero el camino es aún largo. Ambosäusches Gracias.